Hola amigos de Boxeo de Knockout Informa, que gusto saludarlos. Esta semana también vamos a tener boxeo en el MGM de Las Vegas, Nevada y en la Ciudad de México el próximo sábado. Empezaremos de una vez con las actividades del día de hoy, en donde va a pelear en la cartelera de Top Rank Joshua Gere Jr. que se mide con Mike Plania en peso gallo a 10 rounds. Para el jueves la pelea estelar de la promotora de Bob Parum será la de José Pedraza quien se enfrentará a Michael Lespierre. Esta también en el MGM de Las Vegas, Nevada. Y bueno, el sábado como les comentaba, ya regresará el boxeo a la Ciudad de México. Samper presentará boxeo a puerta cerrada, pero aún hay temas importantes que definir, como quién avalará la pelea, si la comisión de box de la Ciudad de México tiene luz verde para poder hacerlo, o si Feconbox entra al quite y avala la función. Esta cartelera la va a encabezar Emanuel El Vaquero Navarrete vs Uriel Yuka López a 10 rounds en peso pluma. Cabe resaltar que El Vaquero no va a renunciar a su título super gallo de la OMB. La pelea coestelar es entre Carlos El Chinito Ornelas vs Edwin El Pupo Palomares. En las peleas preliminares Sergio Chirino Sánchez vs Gustavo Alan Piña, Iván García vs Roberto Palomares, primo del Pupo. Ya veremos cómo se va desarrollando la información para la cartelera de este próximo sábado. Veremos si Samper puede lograr el cometido que es traer el regreso del boxeo a la capital. No dejen de suscribirse a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. Y recuerden amigos que la marca Seyer está presente desde 1930 y ahora en los nuevos valores del pugilismo mundial y nacional. Recuerden, vayan a entrenar a Osner y Segura Boxing que ya pronto va a abrir sus puertas para seguir entrenando a los futuros campeones. Gracias y nos vemos en la siguiente. Saludos a todos.